No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no de soledad Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más No me probó No me probó Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Ojalá Es la noche como esta Si yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Ojalá Tu te encontré Yo jamás sufrí Y jamás sufrí Yo jamás sufrí Los lectores tomando 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 Los lectores tomando